Gracias. El Fascinante Marvelous La Última Máquina Disco La Última Máquina Disco La Última Máquina Disco El Fascinante Marvelous El Fascinante Marvelous Bienvenidos al mundo de la tecnología Donde la música hace la diferencia El momento ha llegado A partir de ahora Vamos a vivir una noche mágica Llena de música Ambiente Diversión Espectáculo A continuación te presentamos A los encargados de hacer vibrar tus sentidos al máximo En el mixer El señor Jorge Torres DJ En la conducción Tu amigo y servidor Mike Fuentes Ellos vienen con la mejor intención de hacerte bailar, saltar y gritar Así que ven a divertirte junto con nosotros En esta noche de fiesta Con la última máquina disco Sí Desde Atizapán de Zaragoza Estado de México Con hermanos Fuentes El Fascinante Marviux 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 Aquí comenzamos ¡Solteros! 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 ¿Dónde está mi banda soltera? Yeah Buenas noches Yo quiero saber hoy en esta noche De toda la banda aquí de Zolotepec ¿Dónde están las mujeres solteras y vírgenes? Mujeres solteras y vírgenes Grito Una, dos, tres ¿Dónde están los hombres vírgenes como yo? A ver, levanten la mano Hombres, grito Una, dos, tres Bueno pues Hoy en esta noche No nos queda más que Darle la bienvenida a toda la banda Hoy trabajando Con los grandes amigos Aquí la presencia de mi gran amigo Jorge Laboz Sonido Berraco También la presencia de los grandes amigos Directamente desde Nesa Proyección Estrella Y obviamente en esta noche La última máquina disco Así que en esta noche Vamos a agradecer a los HSA Festejando su tercer aniversario Tres años regresando aquí a Zolotepec Gracias HSA Santa María Zolotepec Festejando a la Virgen de la Asunción Hoy en esta noche Vamos a iniciar en esta noche La regla es No te quiero ver parado Si lo ves parado Mételo Pamba al que no se mueva En los torneales En estas mesas tenemos A Leobardito Miranda Yo soy Mike Fuentes Y me ayudas con esto Nosotros somos Y tu gritas Marvux Nosotros somos Iniciamos Bienvenidos Con una mano arriba La que quieras Manos arriba Manos arriba Dice 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 Te escucho Más fuerte Solteros Solteros Toluca Sáltalo Iniciamos Con excelente música Marvux Mi niño ya cale Ya empezó Marvux Ahí están los HSA Para el Alda Chorchis Lincoln Toda la banda Plátano Mono Aquí iniciamos Para el Rayo ¿Dónde está la banda Que todavía Sigue virgen Vírgenes y vírgenes Grito Una Dos Tres Iniciamos Excelente música Bienvenidos Tercer aniversario HSA Hard Style Addict Saltando Manos arriba Toda la banda Manos arriba Toluca Manos arriba Ya estamos transmitiendo En vivo Que la banda Vea El ambiente De aquí De Santa María Sáltalo Yeah Para Julio Mejor conocido Como el Chango Mágico Chango Mágico Marvux Maneajo De corazón Ja 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 Con una mano arriba Mano arriba Mano arriba Hombre Mano chaquetera Arriba Mano chaquetera Arriba 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 Sáltalo La 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 Inizamos Suavecito Saltando Sanoche Ya lo sabes Con el puño arriba Saltando Saltando Sáltalo Ya se hizo la bolita Aquí enfrente Para toda Mi ratonera La capilla Toda la banda Energy Discotec A huevo A banda Ahí están mis niños Los HSA Mis ahijados Palmas 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 arriba Palmas 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 This is Hard Dance México Para toda La banda HS Desde Villacuautemo Hoy apoyando Al fascinante Marvel Marvel Sok Munda El famosísimo Lalo Y ese Brian Gracias la banda Iniciamos Esta noche Apenas Calentando Los motores Chécate eso Chécate eso La banda Vámonos Arriba Sáltalo Y tenemos La primera Playera De la noche Para toda La banda Desmadronza ¿Quién quiere una playera De Marvel Arriba La mano Hacia arriba Donde la banda Levante las manos Allá la vamos a aventar Aquí enfrente Hasta allá atrás HSA Acá De ese lado No De ese lado Mano arriba No importa Que te apese La axila Mano hasta arriba Wey Aquí en medio Aquí enfrente Dice Te escucho Más fuerte Dale guas Para la banda Saltando 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 Y esto se está Poniendo chido Apenas iniciamos Mario Santa María Solo TV 2018 Tercer aniversario Órale Para Hierbas Y Sanne La FL4 Para mi gran amigo Pegaso Internacional Manos arriba Hey punk Two men With the motherfucking gangsta Saltalo Y ahí está Para los Jajos 13 Siempre Barraco Y Marvius Gracias Y ahí está Para la banda De los HSA Hoy su tercer Aniversario Gracias Para la banda Proyección Estrella Y sonido Barraco Y no veo la mano Arriba Mano que quieras Arriba El que no levante La mano Es porque le va La médica Y es lo peor Que te puede pasar Mano arriba Y las chicas ¿Dónde están Las chicas? Manos arriba Grito de las chicas Guapas Una Dos Tres Vamos a echar Desastre Al ritmo de la música Palmas Vamos Chucho Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Esto se empieza a poner chido Ya estamos entrando en calor Ya salió el primer globito De la noche Hola banda HSA Los energy discotec Toda la banda Ratonera Saltando 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 Pégane el globito Pégane el globito Pégane el globito Y ya está dedicado Y ya está dedicado Un especial para los ECHE S.A. Hoy es su aniversario Gracias Y nos vamos a ir saltando Sula Oye Hizo lo que pensaba Hacer ruido Y dice Y dice Y dice Vamos Escucho Fuerte Escucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va dedicado para ti Que sabes dejar dance Que te gusta la fiesta Es con las manos arriba Izquierda, derecha, ritmo de la música Manos arriba Si confías en tu desodorante Quiero verte con las manos arriba Que se vea bonito Manos arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha Manos arriba Y vamos agarrando fuerzas Nos vamos a ir saltando al ritmo de la música Con el puño arriba ¡Saltané! ¡Y ya se está haciendo la bolita! Para el famosísimo Greñas Y compadre Esto ya es un himno De la banda desastrosa De la banda que le gusta la fiesta Es para que te pongas a saltar ¡Palmas! 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 Y ahí va la bolita Vamos a ver si le pueden dar la vuelta al lugar ¿Sale? ¡Ahí va la bolita! ¡Ahí viene la bolita! ¡Vente para acá! ¡Para acá! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Ahí viene la bolita! ¡Ahí vienen los HSA! Para toda la ratonera Y con Marvius ¡Gracias! ¡Vamos a hacerle esa bolita más grande! No importa de dónde seas Cuando llegas a Marvius Todos somos banda Vamos a hacer esa bolita Lo más grande que se pueda Más grande Más grande Más grande ¡Sáltalo! ¡Uh! 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 Tercer aniversario HSA ¡Yeah! Que chidísimo se ve eso ¡Uh! ¡Qué chido se ve eso! Manos arriba La que quieras ¿Dónde está la banda Que se vino sin permiso? Los desobligados Desobligadas Grito ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Ahora sí va una playera Hasta para donde están los HSA Manos arriba HSA Ahí vas allá Saltando Manos arriba Manos arriba ¡Ahí va! ¡Qué bonita bolita! ¡Qué bonito desmadre! Ambiente sano Saltando 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 Dice 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 Escucho Más suerte Dice 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 Para mi niño Greñas All staff técnico De proyección estrella Bienvenidos Hola Y recuerda Lo tuyo Estás en la zona MBX Barbie Baby Hold it on Hold it on Hold it on Right now Working on myself Baby ¡Uh! Checa tenso Yeah Organización VHS Desde Villacuau Temo Cristian Carmen David Memo ¡Órale! Ya llegaron los VHS ¡Uh! Iniciamos esa noche ¡Sáltalo! Yeah 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 Baby Y ahí está para los HCA Que están sacando sus mejores pasos Yeah Yeah Manos arriba Manos arriba No te veo con las manos arriba Izquierda Derecha Manos arriba ¡Viva! Yeah I'm feeling all right Yeah I'm feeling all right I'm a rip to the morning line I'm a rip to the morning line En nuestras remesas, Leobardo Miranda. ¡Chiche! ¡Soltero! ¡Lostrüos! ¡Soltero! 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 Yeah Ahora si toda la banda mano arriba Mano arriba Manos arriba Vamos a saltar lo más chido que se pueda ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! Y ahora Ahora si yo quiero saber ¿Dónde está la banda que le va a las Águilas del América? Águilas del América, grito ¡Una, dos, tres! ¿Dónde están los que son 100% mexicanos? Y le van a las Chivas Chivas, grito ¡Una, dos, tres! La banda que le vamos al Cruz Azul Cruz Azul Grito ¡Una, dos, tres! ¿Dónde está la banda que le va al Toluca? Grito ¡Una, dos, tres! ¡Sáltalo! ¡Una, dos, tres! ¡Solotepec! ¡Solotepec! ¡Esto está buenísimo para seguir echando desastre, ¿vale? ¡Escúchalo que viene, ¡está buenísimo! ¡Es para echar desastre! ¡Sube! ¡Y ahí va el Mike a la bolita con la banda de los HSA para que se pongan a echar desastre chingón! ¡Es para el año, y la banda de Solotepec! ¡Es para el año, y la banda de Solotepec! Para Yael, Disco Salsa, Pedro y Sensación Mariel. Quiero ver más caballitos de mujeres. ¿Dónde están las chicas HSA? Quiero ver más caballitos. ¡Súmenes! Dedicado para la banda desastrosa de Zalotepec. Los que vinimos a echar desmadre con las manos arriba. Los que vinieron a pistear, manos arriba. Los que no quieren que termine la fiesta, mano arriba. Y la banda desastrosa, un grito. Es con la mano arriba y nos vamos saltando, ¡súmen! Porque si no vives en ambiente, no lo conoces. ¡Vívelo! ¡Siéntelo! Marmiux, saltando, saltando. Para El Rayo y toda la banda de Tulpetlac. Para Yael, Disco Salsa, El Pedro y Sensación Mariel. ¡Órale! Todos los HSA, tercer aniversario. ¡Hola mis chicos y chicas, señoritas, mamacitas! ¿Quieres danse conmigo en el Hearthstyle? ¡Arriba las manos! ¡Checa, checa, checa! ¡Salta más alto! ¡Al centro y va adentro! ¡Arriba, abajo! ¡Al centro y va adentro! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Al centro y va adentro! ¡Arriba, abajo! ¡Al centro y va adentro! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Quién no apoya, no folla! ¡Freaks on E! ¡That's what we fuck, man! ¡Escucha qué buena música! ¡Hoy tercer aniversario HSA! ¡Aquí en Solotepec! ¡Con la banda que viene a echar desastre! ¡Suecito, suavecito! ¡Al ritmo de la música! ¡Aquí en Solotepec! ¡Nos vamos saltando hasta arriba! Producciones Padrotes, próximo 2019, en Martín Carrera Marvius. Para toda mi bandota de aquí de Santa María, Solotepec, toda la gente de Yona, San Miguel Almolochá, San Mateo Zacatipa, toda la banda en esa noche, ¡Arriba Toluca! ¡Aquí en Solotepec! ¡Aquí en Solotepec! ¡Dicen! 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 ¡Te escucho! Tercera aniversaria de la organización HSA. ¡Felicidades! La madre que la marió, yo no tenía una cabra que se llamaba Yo, 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 yo. ¡Saltando! Yo quiero ver una mano arriba saltando, saltando. Mano arriba, mano arriba. Dujas ¿Cómo dicen? Yeah Uh, sí 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 Ahora sí quiero verte en movimiento, movimiento Ya lo sabes para toda la banda que año con año Valvive Latino Vamos a movernos Aquí ya sabes la única regla, ¡muévete! A mí me llaman el maestro swinga Por mi manera de bailar, ye ye Cuando paseo en encadela Las chamaconas comienzan a cantar No escuché el grito fuerte Vamos a echar desastre, ¡muévete! Las obras son encerradas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no... ¡Me ayudas! ¡Dice! ¡Hey, broder! A ver, carnal Espérate porque la banda No gritó, no hay enamorados A ver, hombres y mujeres enamorados Manos arriba Grito, una, dos, tres Y si te la sabes, vamos a cantar Sales a los TFX Quiero que me ayudes Grito, una, dos, tres Y dice ¡Cromo! Para pedir perdón Ven que es tarde ya y lo siento Terminante Especial para la banda rocanrodera La banda borracha Hombres y mujeres solteros Hombres y mujeres abandonados Manos arriba Chelas arriba No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Buenísimo para que sigamos la fiesta hoy con los HSA Ya ve, ese sabe cantar, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Más fuerte! No te escucho Solo una vez Pues me hace sentir muy bien En mi corazón Que se escuchen De aquí hasta Siona Dicen No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre ¡Sántale! Juntos la noche poder caminar Olvidar tú no más hay que mirar Siente que el aire no queme al pasar Siéntese libre hasta el amanecer Sin alucines ya déjate ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Aquí sí quiero que muevas todo el cuerpo ¡Vamos a darle movimiento! Tercer aniversario HSA Esto se pone buenísimo De nuestro amor ¿Qué más recordas? Una canción La noche aquella Que te entregó Y ahí está para mi niño el plátano HSA Desinspiro En mi tristeza Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Pareciente de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero es la vez Y ahí está para La Ratonera Hoy con Marvius ¡Bienvenidos! Y quien no se sepa esta canción No tiene perdón de Dios ¡Me vas a ayudar fuerte! ¡Cómo! Porque siempre regresaremos Aquí a Santa María Solotepec Al aniversario de los HSA ¿Cómo se llama? Ya lo sabes Siempre volveremos Regresaremos A Santa María Solotepec Con los HSA Especialmente para mi amigo Casco ¡Ándale Casco! ¡Vamos a ayudar Por tu amor Por tu amor Por tu amor Para Julio del Sol Directamente desde Ciudad Neza Vamos a poner a bailar a la gente Oye, yo quiero saber Donde están las mujeres solteras A ver, levanten la mano Mujeres solteras ¿Quién se quiere subir arriba del escenario? Levanten la mano ¿Quién va a subir arriba del escenario? ¡Sapo! ¡Hombres solteros! ¿Quién se va a subir arriba del escenario? Acabamos el primer set de la noche Pero vamos a regresar Con más y mejor música A continuación ya viene Proyección Estrella Directamente desde Ciudad Neza Pero yo no me quiero ir Sin escuchar a toda la banda presente A ver, ¿Quién sigue soltero? ¿Quién sigue soltero? ¿Quién sigue soltera? A ver, levanten la mano ¿Quién se vino a ligar en esta noche? Solteros y solteras Grito ¡Una, dos, tres! Banda de Toluca Grito ¡Una, dos, tres! Bueno pues Nosotros vamos a hacerle la pipí Y ahorita regresamos Vamos a dejarlos en muy buenas manos Hoy en esta noche Adelante Él es Proyección Estrella